No te angusties, aún hay mundo bajo tus pies Un caudal de recuerdos y los pasos de Fred Tienes sed, hoy toca rapear, no has hecho el sed Tienes los dedos hecho mierda por rasgar la pared Del laberinto, cada pasillo es como el quinto Nunca olvides que estás aquí solo por ser distinto El mundo se urgió, surgió un plan seudio Un dios te recogió y luego de hombros encogió Los muros serán tu piel, tu prisión será un refugio Porque tu alma rugió cuando tu cora crujió Y el regocijo, ni pa' ti ni pa' tus hijos Eres eterno, huésped fijo, en la prisión tu crucifijo Pides que el cielo se abra, ¿con quién hablas? Entraron nueve hombres pero no traen nuevas palabras Lo que está en el cielo pudiste haberlo hecho tú ¿Cómo saber si no ves más allá de tu testus? Ten tus ritmos y tus instintos listos Nunca sabes cuándo harás otro disco Y si es que alguien desde afuera pedrea Que la marea de la idea sea un suicida en la solea Haga que vea cómo haces a esterquearás Irás o irás, vagarás eternamente Buscarás la verdad, quizás te recostarás Te costará hallar voluntad Nadie confía en ti, eres un monstruo, nada más Vas a resistir la batalla Hoy te vi dormir, mientras te golpeaba Aunque el muro detenga tu voz Y no encuentres salida Siempre podrás mirar al agua Al agua Pero escapa Haz una fuga, fugas En lugar de hurgar en dudas Hurga en lo que tú das Vamos, piensa, piensa Hasta que este te haga un tech Y al fin conectas los versos Y luego pongas rec Será perfecto Todo o no Habrá salida Abrazarás la vida Sal ya de tu crisálida Y catorce laberintos Donde aún puedes pasear Catorce años En los que aún puedes soñar Tienes magia Tienes nostalgia Puedes cambiar por palabras La sangre de tu hemorragia Tienes un refugio que te protege No dejes que envejezca Sin ejecutar la rima que hoy se teje Haz de él Tienes el mundo donde quieras Pero Quieres ser prisionero Tu miedo es tu carcelero Traicionero Tengo fe y espero Te traigues el mundo entero Y hagas del evangelio un gran cancionero Pues bien Aquí hay 14 hojas en blanco Construye tu escape Pa' que ya nada más te atrape Que cada verso sea un ladrillo Menos cada traco duro Destruye tu presente Pa' construir tu futuro El Redentor será el TREAP Será lo que escribas Derriba el cielo Desde arriba Haz que el sol se tape Moriré en cada letra Eso es lo que hacemos Esa es la redención El costo es lo de menos Vas a resistir La batalla Hoy te vi dormir Mientras te golpeaba Aunque el muro detenga tu voz Y no encuentre salida Siempre podrás mirar Arriba Arriba Aunque el muro detenga tu voz Y no encuentre salida Siempre podrás mirar Arriba 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 No detenga tu voz y no encuentres salida, siempre podrás mirar arriba.